Hola Agustín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te...? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Estamos bien, acá con Luisa. Me alegro. ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien, ahora acá tranquilos en casa, pasando lo mejor que se puede, aprovechando tiempo de distensión para estar con la familia y mis perros, así que por momentos después de esta locura de esta campaña, ahí vamos, estamos bien. Me imagino que debe ser una locura para tu vida también, porque de ser vicepresidente tal vez no estar tan en el foco, ahora estás como que tenés calor con uno, tenés calor con otro, ¿cómo manejás eso? Está difícil, recibió justo vía a amigos Pullen de Inglaterra que saludaban, y el problema más que tengo hoy con eso es el tema de las horas. Me levanto muy muy temprano y me voy a dormir muy muy tarde. Ayer tuve una charla con Samoa Larga, y eso se hace un poquito más duro, pero después se va aguantando. Bien, me imagino que debe ser muy difícil, pero ¿qué te parece si, para descontracturar un poco de lo que es todo el tema de la candidatura? Te vengo a ofrecer para comenzar un desafío, que quiero que lo hagas conmigo. No te propongo un juego porque sé que no te gusta perder a nadie, a mí tampoco, y sería empezar mal. Juegos, no estoy lúcido, te jugaría, pero no estoy lúcido en este momento, ya van como 10 horas del día para mí, así que... No, no, es un desafío que quiero que vos me digas, que vos te definas, ¿con qué clase de líder sos? ¿Me escuchaste bien? Justo se cortó. ¿Qué clase de líder soy? Sí. No sé, me mataste. ¿Un líder carismático? ¿Un líder más que lleva al grupo, que va por sus objetivos? ¿En este momento qué clase te encontrás? Siempre fui de la idea de ser claro con lo que quiero, escuchando a los demás también, ¿no? Un poco... Primero creo como cualquier líder o cualquier persona, tenés que tener vos claridad de lo que vos querés y a dónde querés ir, y eso tiene que ver con las personas que contás para hacerlo. Me gusta, por supuesto, me gusta siempre consensuar las cosas que hago, pero sí con un claro objetivo de lograrlas. Bien. Bueno, eso que vos me dijiste ahora lo vamos a dejar para la última pregunta de la entrevista. Ese es el jueguito. Pero ahora me gustaría consultarte cómo fue el cambio, esa transición de jugadora a dirigente. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? La verdad que fue difícil. Difícil porque inmediatamente cuando terminé de jugar en el 2007, desde la Unión Argentina de RAC, me pidieron que entrenen al equipo, yo todavía no me había retirado, y después al poco tiempo me pidieron que los ayude a ver qué se hacía. La UAR estaba en convocatoria, el mundo no nos aceptaba jugar ninguna competencia, digamos, en el calendario global que tanto pensé, ¿no? Y me sentía jugador, todavía no había dejado de jugar. Y de golpe me sentí una enorme responsabilidad de, digamos, de cambiar las cosas, de empujar, de todo lo que yo no había tenido como jugador de tenerlo, de que los chicos que viniesen después de mí o que estuviesen en ese momento tengan una mayor oportunidad para jugar al rugby profesional o para tener mejores sistemas de entrenamiento, etc. Y bueno, me advoqué a eso. Por supuesto que tuve un montón de cosas buenas, un montón de malas. Me he enfrentado muchas veces con distintos sectores, tanto de clubes como de jugadores. Pero, bueno, vas aprendiendo, vas mejorando, vas entendiendo que en realidad a la larga la gente lo va a ver. Por lo general, siempre la gente ve lo que es mejor para uno. No ve a 10 años, no ve que 10 años después había un equipo jugando Super Rugby, un equipo jugando el Rugby Championship, un equipo de 7 de mujeres, un equipo de 7 de hombres, un equipo jugando en la Carry Cup y aún así los clubes de una forma orgánica siguiendo el crecimiento sin ningún fantasma sin ningún fantasma que pueda decir no, van a matar a los clubes. La verdad que en ese momento era difícil de ver y yo lo entendí, yo me he peleado, digamos, uno se pelea para que la gente comprenda la visión y hoy ya es una anécdota, lo cual es divertido ver o muchos han venido a decir che, yo no la veía, la verdad que y bueno, creo que los líderes y los que tenemos esa lucha por mirar un poco más allá de lo que nos conviene a nosotros, me parece que hacer que las cosas cambien y sean, las realidades sean distintas para los demás. Y en esta lucha que vos me decís de mirar más allá, de ver el que tengo al lado, ¿cómo es tu relación con Bilbo Montt respecto de ese tema en este momento de tu vida y cómo haces para trabajar con él? Porque todavía considero que seguís trabajando con él. Sí, como soy yo de mis códigos de conducta, a mediados del año pasado cuando yo veía que filosóficamente nos quedaba ya seis, siete meses más un mundial, lo cual ya el objetivo estaba recontra realizado, le dije, mira, yo voy a dar un paso al costado del día a diario, seguí vos, no estamos en la misma, no tenemos la misma visión, no queremos lo mismo, no voy a romper acá, no voy a hacer declaraciones, no voy a hacer, sino que yo voy a ir callado, no voy a declarar contra él. A ver, justo se cortó un poco la comunicación, vamos a esperar, ahí me escuchás, Agustín, ahí está, sí. Decía que no voy a ir en contra de seis naciones ni nada, lo que sí, no voy a seguir, no, sigamos juntos, Agustín, nos llevamos bien, vos empujás y yo hago los discursos, y la verdad que dije, no, yo me voy a casa, tranquilo, seguí haciendo los discursos, tranquilo, seguí, creo que sos una buena persona, tenemos distintas formas, de hecho en la campaña se venden distintas formas, yo voy por mi lado, vos andás por el tuyo, ¿todo bien? Claro, me imagino. Yo soy muy respetuoso. Está bien, no, no, está perfecto, la idea era justamente notar esa diferencia en las dos propuestas, obviamente, porque llegó un momento que era inevitable que se fracture, y respecto de las uniones o los países que están indecisos aún, con tus palabras y cómo te salga, ¿cómo le dirías, yo te vengo a ayudar, o sea, quiero que vos estés en una mejor posición, quiero que el rugby mejore muchísimo más de lo que está, ¿cómo se lo propondrías a esos que todavía no se decidieron, si es que los hay? Sí, está todavía en duda algunos votos, la verdad está casi decidido, es muy político lo que se negocia, yo no he negociado opuestos, de pensar que de 51 votos hay 30 votos que ya están alocados entre 6 naciones y el rugby championship, lo cual tiene 3 votos cada uno, tenemos 30 votos, los otros 20, muchos, Europa, como Sudamérica va a votar conmigo, Europa vota con ellos, lo cual se divide más por un tema de política geopolítica más que de ideas, que lo malo de esto, ahora quedan, por eso, de esos 34 votos los que quedan, los 17 votos que quedan, después se van dividiendo según coyuntura, pero de esos, pensar que de esas regiones que quedan, que es Asia, África, Norteamérica, Oceanía, tienen que ver cómo ellos quedan parados en su voto y muchos se acomodan y después tienen Fiji y Samoa que tienen un voto, también Uruguay obviamente como hermano va a votar conmigo, porque ya hemos hecho un montón de cosas con Uruguay, tal vez si yo hubiese pedido el voto Uruguay hace 8 años, tal vez lo hubiesen hecho por proximidad, no por visión, hoy lo hacen por visión, porque el que hemos trabajado en conjunto con Uruguay fue muy grande, lo mismo que Brasil, lo mismo que Chile, lo mismo que Paraguay, entonces tiene mucho que ver eso, la gente me pregunta, bueno, pero qué hacemos para que vote Japón, no se puede hacer mucho, Japón he hablado, ha sido bastante, no ha decidido el voto todavía, lo mismo que, bueno, Rumania, Georgia, hablamos seguido, tienen mucha presión de Europa para votar con ellos, así que está, está difícil, los 11, como te digo, los 11 o los 13 votos que están en disputa todavía está muy difícil y ellos, y la verdad que la otra lista está haciendo mucha presión y bueno, es una forma de hacer la campaña y yo la acepto. Claro, obviamente es política y creo que estos se dan en todos los aspectos. Desgraciadamente. y pese al momento que estamos pasando con esta pandemia, respecto de lo económico, se me ocurría preguntarte si tal vez consideraste hacer como, por ejemplo, el fondo Puma, o sea, obviamente no sacarle a los más grandes para darle a los, a los países emergentes o, o algo así, pero, como que sea un poco más equitativo, ¿cómo hacerlo? Si sacaste esa idea o... Bueno, el Talo Lofred, el otro día, yendo a ese punto del fondo Puma, el Talo Lofred me escribe y me ayuda a pensar también, me escribió en ese momento cómo hacer un mundo más equitativo cuando me escuchó hablar de la igualdad, etcétera, y me puso justo ese ejemplo cuando hicimos el fondo Puma donde dividíamos los ingresos. Claramente la filosofía que yo llevo a esta nueva visión tiene que ver con justamente ser más equitativo en la repartición o en dividir los ingresos de una forma más justa, ¿no? Así que está contemplado. No hay que, no es Robin Hood de sacarle a los ricos para darle a los pobres, no, no es esa. Pareciera demagógicamente que queda muy bien pero no es mi objetivo. Yo quiero que el Seis Naciones y el Rugby Championship sean cada vez más exitosos pero que después cuando hayamos que invertir en el juego, en las mujeres, en los países emergentes tengamos los fondos para hacerlo y no pagarles un subsidio y que eso no genere nada, ¿no? Exactamente. O sea, no sacarle sino que sea un poco más justo para todos. Y respecto de las competencias que vos recién mencionabas del Seis Naciones, el Rugby Championship, ¿cómo hablás con los de arriba para pelearle a los de abajo que puedan formar parte de esas competencias? Te encontraste con opiniones que tal vez no van con lo que vos pensás y ¿cómo hacés para convencer a esas uniones o a esos países? Básicamente empezás a mostrar distintas acciones que harías en campeonatos o cómo usarías la innovación o la creatividad para generar nuevos ingresos. La única forma, ellos hoy lo ven como ingresos y no dejar de tener ingresos ellos, así que es importante tener ese ángulo. Hoy, por lo que me decís, básicamente pasa todo por lo económico, o sea, no todo, pero es un factor muy importante. Y vos pensás que la gente pragmáticamente lo ve de un lado, agarra y habla, dice, bueno, yo necesito pagar estas cuentas, necesito ingresos y si quiero otra diferente tengo que ir pagando las cuentas. Hoy el deporte funciona muy económicamente, sobre todo las uniones, las federaciones, sin ingresos no podés invertir en el juego. Exactamente. Acá estoy oyendo algunos mensajes que te ponen, el Colo Fuseli te puso que te extraña y hay también mucho apoyo de, perdón. No, el Colo Fuseli digo que yo también lo extraño, está encerrado acá cerca, está con buenos emprendimientos, tiene un vivero, quiere plantar árboles, no sé, está en un momento místico, dejó el tema del medio de comunicación, está con todo el tema del yoga y lo místico, así que yo también lo extraño mucho, se está conectando con su verdadero interior y me alegra mucho porque yo lo quiero mucho, es una persona que me ha llevado a mí a ser quien soy, fue mi apertura durante muchísimos años, un amigo de los cinco años que jugamos juntos en el casi, él empezó un poco más tarde, yo a los cuatro de los ocho y de ese momento fuimos muy amigos siempre, así que yo también lo extraño mucho. Ahí volvió a comentar, ¿te ves haciendo yoga como para relajar un poco con todo esto de la candidatura? ¿Te dijo, te lo propuso? Con él no, con él no, con él no porque tiene distintas, tiene otras, otros métodos, pero sí, medito, yo medito, una vez por día medito, si no, ahora Alejandrito, un amigo, me dio una, no había nunca experimentado una nueva técnica, así que ahora estoy probando una nueva técnica, ahora en cuarentena estamos probando cosas nuevas. Mirá, te doy un consejo si me permitís, hay uno que, un periodista estadounidense que se llama Lodro Rinsler, que lleva la meditación a nuestro siglo y a nuestro tiempo, digamos, a 2020, y tiene meditaciones en internet, esos tal vez te pueden ser muy útiles. Bueno, te voy a tomar el consejo, no el de Patricio, Uceli, voy a tomar el tuyo. Van a ver que me van a hacer caso. Bueno, vuelvo al tema de quienes competen, me gustaría también saber acerca de Women in Rugby, que es un proyecto que tenía la World Rugby, ¿en qué quedó eso y cómo pensás potenciarlo? No, yo creo que el Women in Rugby es un proyecto que es chico, está bueno, lo hicimos desde nuestra comisión, yo soy parte de la comisión de las mujeres. Yo tengo como intención es seguir invirtiendo más en el rugby femenino, puede crecer un montón, al igual que con los Sevens, hay un montón de lugar para seguir, está creciendo un montón, así que ya lo saben todos, me conocen, mi hermana está muy involucrada, el rugby femenino para mí es muy importante. Recién mencionabas a tu hermana Bárbara, ¿cómo son las charlas respecto al rugby femenino? ¿Ella te insiste como para no te olvides, no te olvides o ¿cómo se acompaña? No, no, al principio fui yo quien le sugirió a Bárbara cuando ella quería hacer algo con el rugby y le dije, mirá, hay un lugar que yo necesito que vos la amplifiques, que te metas, ella no conocía y descubrí un mundo que la apasiona que está a fondo y a mí me sirve porque me pone al día de cosas que me gusta saber, de inquietudes, de a veces las chicas vienen a hablar conmigo, después tengo Alejandra de Tancur también que es una jugadora de Colombia, o Cata de Colombia también, que son parte de World Rugby, de colombianas que hacen un laburo increíble, estoy bastante cerca de los planes que se llevan a cabo, de las luchas con Alejandra cuando se presentó, ella es parte también de la Comisión de Mujeres que yo traté o la impuse en esa comisión, siendo tal vez la representante de los países emergentes, ella me presenta, nos miramos juntos, planteamos, sobre todo yo la escucho, ella es la que sabe mucho más de los planes y combinamos para que se lleven a cabo y me parece que de nuevo, Bárbara a mí me ayuda para ver un poco la región como está, más sobre todo la Argentina, dónde puedo empujar, la verdad que sigo empujando el día uno cuando en el Consejo fui y con Gerardo Huertin desde el Senar pusimos los planes para las becas y en ese momento arrancamos con el equipo de Seven y el equipo de hombres y mujeres viviendo en el Enar, me acuerdo, así que nada, siempre apoyando y creciendo con ese proyecto. Bien, acá pregunta Sofie Dre, ¿cómo ves o si ves en algún futuro rugby femenino en el CASI? ¿Cómo se puede desarrollar eso en el resto de los clubes? Sí, de nuevo, para mí tiene más que ver con la gente yendo al club que el club vamos de nuevo, es un tema, no estoy en la comisión directiva, pero no tengo duda de que en la comisión directiva del CASI hay mujeres que representan por el hockey, me parece que hay que cambiar ese chip de que las mujeres juegan al hockey y los hombres juegan al rugby, para mí no habría ninguna razón por la cual una chica se presente en una división infantil y pueda jugar al rugby con los chicos, me parece que está buenísimo. Y después ahí ir viendo qué momentos se van dando para que las divisiones juveniles tengan equipos de mujeres, me parece que hay clubes que lo hacen y me parece perfecto que un club, me parece que tiene que tenerlo, no creo que nadie discrimine para no tenerlo. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y después con, recién mencionaste Gerardo Huerte y también el trabajo en conjunto, ¿cómo ves al deporte argentino y qué considerás que aún hay que trabajar? Una mirada más global del deporte en sí, no solo en el rugby. Podemos estar un día entero hablando. Creo que el deporte en Argentina ha perdido mucho lugar desde el momento que no sea ministerio, me parece que el tema con la educación no hemos perdido, que el deporte no sea parte del ministerio, o sea, que el ministerio de educación no trabaje con el ministerio de deporte me parece que es un error, todos los chicos deberían hacer deporte, tendrían que tener la oportunidad de ir a la escuela y desarrollarse físicamente también, me parece que es sano, que está bueno, que te da muchos valores, fútbol, rugby, tenis, básquet, volei, hockey, llámalo lo que vos quieras, humboldt, yo creo que eso hemos perdido mucho lugar y también la apuesta del Estado a federaciones que no pueden, como el fútbol, el rugby, el básquet, el volei, el hockey, tener los ingresos, hacerlos crecer, es largo, es un tema más de fondo sobre cómo queremos al deporte como sociedad, ¿no? Claro, te consulto porque también veo que estás en contacto con otros referentes de otros deportes, por ejemplo, la Brujita Verón en el fútbol, algunas de las Leonas, creo que ese trabajo en conjunto puede llegar a ser muy positivo para el deporte argentino, si se apuesta a eso, ¿no? Sí, y también está la exposición de los líderes que haya, yo hablé con Matías Lámez el otro día, yo, de nuevo, estamos en un momento con Sebastián y lo dijimos con Pepe Sánchez, donde hemos ganado o hemos tenido lo máximo como jugadores, hemos tenido fama, hemos tenido dinero, hemos ganado plata, nos ha ido muy bien acá en el exterior, no lo estamos haciendo por, a ver, por ser famosos o por, sino porque realmente queremos que algo quede y me parece que entre nosotros nos tenemos que ayudar a eso. Mientras más nos ayudemos a que la gente sea exitosa en la dirigencia, yo con Gerardo en su momento, me tocó también con Alejandro Rodríguez en la provincia, con el pelado y la pasaba en la ciudad, ayudándonos a que ellos no, que si no estoy yo, no al revés, ayudarlos a que ellos crezcan y que el deporte crezca porque la herramienta más grande la tiene el Estado para que los deportes crezcan, la tiene la Unión Argentina de Rugby, la tiene el Estado, y básicamente ahí tenemos que mejorar mucho más. Exactamente. Acá preguntan si en un futuro tenés pensado hacer algo al respecto de darle un resarcimiento económico a los clubes formadores cuando pasan, cuando están transitando el paso al rugby profesional. Es un tema interesante para mí y lo han discutido algunos clubes, para mí hay una contradicción muy grande ahí. Si yo soy socio del Casi y pago la cuota social en el Casi y es un club amateur, es como el colegio o la universidad. Yo fui a la universidad cuando consigo un trabajo profesional no tengo por qué pagar la universidad o el club por haber ido a jugar a un club afuera, ¿se entiende? Hay un tema conceptual ahí que me parece que tiene que darse una discusión. Por otro lado, pienso que los clubes profesionales tampoco pueden tomarse esa atribución del jugador total. Por eso hay yo creo que es algo para discutir. Yo creo que por ahí la Unión Argentina de Rugby debería recibir eso porque es la que pasa, agarra al jugador y lo termina de hacer profesional y después lo vienen a buscar a ese sistema y después la Unión Argentina de Rugby es la que vuelca los ingresos en torneos. O sea, vos pensás que el 40% de los ingresos de la UAR van al rugby a matar. El resto paga la estructura de lo que genera. Pensás que el rugby profesional genera casi el 95% de los ingresos del rugby argentino. Y no solo tiene que pagar esas cuentas sino que además invertir en todo el país. Así que esa discusión de la formación etcétera es más profunda. Igual creo que hay una contradicción en los clubes amateurs. Yo en el casi a mí me costaría si yo pagué una cuota que el casi agarre dinero. Es más, Regate de la Vista hace un momento lo aceptó y me pareció súper coherente. No puede ser un club amateur que cobra la cuota, que te forma como persona, que además te forma como jugador, que cobre un club amateur, me parece que hay una contradicción. Me parece que hay una contradicción. Está bien y ya como para ir cerrando porque sé que seguramente tenés un montón de entrevistas y cosas para hablar. ¿Qué es lo que extrañás del casi? Obviamente es extrañar un montón y ¿cómo vas a seguir ligado a tu club en caso de que se dé todo como vos pensás, como tenés planeado? Para mí el casi es mi club de siempre. Estuve ligado emocionalmente siempre y lo voy a seguir estando. del lugar que me tocó. En su momento me tocó ser parte de la subcomisión de rugby. Cuando vivía afuera después volví fui parte de la subcomisión de rugby. Después me tocó estar en la parte de infraestructura. Hicimos un proyecto muy lindo que yo estuve a cargo en La Goya que hicimos la cancha de sintético y los vestuarios que se quemó todo el club y bueno estuve un poco liderando eso con George Allen que era el presidente que me lo pidió y con el SOPA y fue digamos sigue vinculado a mí. Después estos últimos dos años o este último año estuve más abocado a lo de World Raid y tuve menos tiempo y sigo hablando he estado con Juan Chaqueto que está con las divisiones juveniles ayudando en lo que pueda en el lugar que me toque la menor de 7 la entrenan mis amigos la menor de 15 la entrenan mis amigos hoy no estoy no puedo estar presente pero por supuesto que en cada conversación que pueda ayudar en lo que me toque voy a estar siempre ayudando al club hablé el otro día con el presidente del Casi bastante largo en lo que pueda ayudar me felicitaba por la candidatura y me apoyaba y yo decía bueno lo que pueda ayudar más que nada en lo emocional ahí estoy bien eso está muy bueno ya para cerrar repaso lo que te pregunté al principio algunos puntos que vos me diste que me dijiste que podés consensuar escuchar a los demás que esas son partes de tu definición como líder y ese líder que vos me describís yo te voy a hacer la pregunta y vos me la decís con una palabra o como te salga ¿por qué? Sudamérica el mundo del rugby tiene que apoyar a Agustín Pichot para ser germán de la World Rugby porque queremos un mundo más justo perfecto bueno Agustín muchísimas gracias te agradezco un placer gracias por tu tiempo y me voy a hablar con la prensa estoy hasta ahora porque ahora como sabes estamos cuatro horas atrás de Gran Bretaña y estamos luchando tengo algunas notas con la prensa británica antes que cierre pasó hoy lo de Fiji el candidato que renunció así que hay mucho movimiento así que me imagino muchas gracias me tengo que ir a hablar con o a contestar algunas preguntas de todo ese tema que es medio complicado me imagino muchas gracias Agustín te mando un beso chau a todos gracias chau chau chau